No participamos del 07, estamos pidiendo para nuestros compañeros, sabemos el trabajo que hacen y cómo lo hacen, sabemos las necesidades que se tienen, estamos hablando de recursos de la sociedad cuando hacemos nuestro IRPF, que es lo mejor que nos puede pasar, porque tenemos un trabajo, los que no lo tienen, peor. Entonces ayudémosle y ayudémosle a través de las grandes organizaciones sociales de nuestro país, ahí están también las de la discapacidad, a que quien peor lo tenga se le pueda ayudar un poquito mejor.